Oncologia.mx presenta Hola, soy el doctor Christian von Schulz-Hausmann, soy el director general de Merck aquí en México. Estamos reunidos para poder concientizar a todo el público sobre la importancia de la detección precoz del cáncer y por lo tanto el tratamiento adecuado para poder tener una supervivencia también adecuada para poder lograr hacer este gol al cáncer en el recordatorio del Día del Superviviente del Cáncer. que es el 23 de junio. Desde nuestro lugar apoyamos toda actividad que esté destinada a mejorar la salud de los pacientes, a prolongar la vida, a mejorar la sobrevida y sobre todo a prolongar la vida de nuestros pacientes. Por eso es tan importante tener este tipo de comunicación con la gente en general para que hagan la detección precoz, para que concurran a sus controles y puedan así dar lugar al tratamiento adecuado para poder ganarle ese partido al cáncer. Lasalud.mx Hasta la próxima. Música Gracias por ver el video.